Quiso Dios Con su poder Hundir cuatro rayitos de sol Y hacer con ellos después Y al cumplir Su voluntad En un jardín de España nací Como la flor de la luz Tierra gloriosa de mi querén Tierra bendita de perfume y pasión España en toda flor a tu piel Suspiras un corazón No hay de mí Y me enamorzada ¿Por qué me alejo España de ti? ¿Por qué me arranca mi rosa? Quiero yo Volver a ser En la luz Y en el rayito de sol He hecho hombre Por voluntad de mí Por voluntad de mí Y al llegar la amanecilla Sobre España renacé Mi sentimiento Ha revestido El firmamento Soy de beso mío Y sobre España Como gotas de rocío Las veo caer En mi corazón España Te miro Y el eco Llevará mi canción A España Águia 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 Águia